Sí, estoy viviendo ahí y le puse un silo bolsa para, por lo menos, el dueño me dio unos días para antes que me retire para buscar casa. Pero desde el lunes que ando buscando casa y la demanda es grandísima de alquileres y no consigo casa. Pero bueno, me dirijo a ustedes a ver si por lo menos me escuchan más personas y, qué sé yo, una casa en el campo, una casa quinta, que me presten o me alquilen, yo no tengo problema. Pero quiero ir a trabajar tranquilo porque desde el lunes que ando trabajando, hago changa y si no... Te voló el techo pero a la vez te hizo otro destrozo, la casa te la movió toda. Sí, la casa quedó mal, quedó cruzada y hasta ahora son daños mínimos que me ha hecho, ropa, pero tengo miedo que ahora venga una tormenta, me vueles la bolsa que tengo puesta ahí y listo. Ahí pierdo todo y me quedo en la calle directamente. Bruno, tenés todo tapado, lo que son muebles, heladeras, todas esas cosas, tenés tapado con bolsa. Todo tapado con silo bolsa, tengo tapado y así estoy peleándola, viviendo así. Viviendo, que no se venga ninguna atormenta. Que no se venga, sí. Lo que vos estás necesitando es, ¿cómo está conformada tu familia? Tengo, soy mi señora, yo y un nene de dos años. Sí. Y tengo una hija de 18 que está estudiando pero la acomodé en la casa de los abuelos. Pero, como es, a esta hora somos tres nomás y dos perros que tengo. Pero acomodar, dejar de venir mi familia para irme a trabajar porque estoy sin trabajo. ¿Tuviste que dejar de trabajar? Dejé sin el trabajo, no fui a trabajar. No fui al campo porque estoy haciendo unos joyeros y no fui porque... Tienes que acomodar primero a tu familia. Sí, sí, tengo acomodar, no puedo venir del campo a las apuradas que viene la tormenta. Todavía me pasa algo, trae la ruta y, como es, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Si llega a venir cualquier tipo de tormenta te agarra a Ney Tampari directamente. Sí, las placas ya se abrieron, ya entra viento, entra bicho, hay humedad y, bueno, ya, ya, ya. Pasé el límite, viste, y no puedo más, no puedo más. No puedo vivir más porque tengo un nene chiquito, yo me las arreglo, viste. Claro. Pero, yo tengo un nene de dos años y no puedo más, no puedo más. Ya ha envasiado la gente, le agradezco a la gente, me ha ayudado un montón. ¿Qué vas a hacer? Tengo que correr el silo bolsa para abrir la ladera, para cosas, por el miedo, viste. Y me decimos, mi señora, cago, así, la destapo todo y yo me voy al campo, le saco todas las bolsas, todo, y si viene la tormenta, ella sola no se va a arreglar. ¿Qué pasó con el aire acondicionado? ¿Se te desapareció? Sí, desapareció, no lo encontré más, no lo encontré más el aire. ¿Te lo llevo volviendo? Sí, sí, no lo encontraste nunca más. ¿Te torció la torre del tanque de agua? Exacto, me torció la torre, es increíble el viento. Qué fuerte, qué ha pasado, ¿no? Es increíble, pero bueno, ¿qué vas? Es imposible, dice, encima tengo el tema corriente, viste, se moja, ¿sabes qué? Me queda algunos pegados todavía, viste, yo el miedo ese también es. ¿Cuántos años tenés? Yo, 35. Y cada vez que era la noche, bajo el disyuntor. Las dudas, que pase algo, porque no quiero que me agarre, que se yo, que agarro un corto y se me prenda fuego y yo estoy durmiendo, viste. Claro. Llego la noche, cuando levanto y acostamos, bajo el disyuntor y duermo tranquilo. Bueno, quería agradecerle a la gente que se arrimó mi casa, estoy muy agradecido a los bomberos, a la poesía, a todos los demás. La municipalidad también se acercó, ¿no? Sí, se acercó a la municipalidad también y quería agradecer a los vecinos que ellos hacían, me dieron, viste. Un poco de aliento. Sí, me dieron aliento, fueron, me ayudaron y, bueno, yo estoy mal todavía, que va a ser. Pero bueno. Bueno. Gracias. 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 Gracias.